Muchas preguntas que habían quedado pendientes en el día de ayer, así que hoy continuamos para darles lugar a sus consultas con Bernardo Stamateas hablando de las obsesiones. Bernardo, bienvenido primero. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Te digo, una repercusión tuve del programa de ayer. Impresionante. Impresionante. Y mucha gente, perdón, que acá me trataron todos de rarita, se sintió identificada con lo que yo dije. Qué bárbaro. Que tengo un trastorno de repetición, me dijiste, Bernardo. Claro. Que repaso las cosas. Repaso mental, un ritual mental, ¿no? Exacto. Mucha gente me dijo, a mí me pasa lo mismo. Se anotaron después. Claro. Bueno, efectivamente, tuvimos mucha repercusión porque, como dijimos, todos podemos tener algún rasgo obsesivo, pero algo distinto es tener el trastorno obsesivo compulsivo. Y nos quedaron muchísimas preguntas, vamos a contestar y en el último bloque vamos a dar algunos ejercicios prácticos. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de las obsesiones? La pregunta que nos quedaron, ¿es grave el trastorno obsesivo? Por supuesto que es grave. Es grave. Cuando una persona tiene esos pensamientos que irrumpen de manera involuntaria en la mente, dijimos que traen angustia. La persona cree, dice, ¿cómo estoy pensando esta idea ridícula, parasitaria, que no sirve para nada? Y eso hace que, con el correr del tiempo, las obsesiones se vayan cronificando y la persona cada vez angoste más su mundo social y se sienta cada vez peor. ¿Cómo nace el trastorno obsesivo? Bueno, son muchos factores. Factores psicológicos, familiares, neurobiológicos. Por eso es muy importante, los televidentes que nos están viendo, que sufran o sufren de trastorno obsesivo compulsivo, muy necesario, un tratamiento farmacológico con un médico psiquiatra y una terapia psicológica con gente especializada en los trastornos obsesivos, porque el pronóstico es en el 60, 70, 80% de los casos muy bueno. Bueno, estar obsesionado, ese enfermo nos quedó de allá. No, viste que nosotros usamos en términos populares, estás obsesionado con el trabajo, estoy obsesionado con mi pareja. Como sinónimo de tener energía, de tener ganas. Cuando uno está obsesionado y lo disfruta, es decir, estoy obsesionado con el trabajo, con la música, y lo disfruta, eso es sinónimo popular de tener ganas, no es obsesión. La obsesión siempre trae angustia. ¿Por qué si pienso que algo va a pasar, tengo miedo de que pase? Fíjate, es lo que llamamos el pensamiento mágico. Yo me imagino la palabra cáncer y creo que me va a venir un cáncer. Me imagino un accidente y creo que va a venir. Porque confundimos el pensar con el hacer. Y una cosa es fantasear y otra cosa es accionar. Y lo que pasa en el pensamiento obsesivo es que uno tiene como el pensamiento mágico de creer que si lo piensa, va a suceder. Y no es así. Hay tantas preguntas, Bernardo, relacionadas con las obsesiones. Preguntan, por ejemplo, si una persona realmente obsesiva se puede llegar a relajar algún día, se puede llegar a curar, entre comillas, si se puede decir así. Por supuesto, el pronóstico es bueno, hay que hacer el tratamiento médico, hay que hacer el tratamiento psicológico. Y un ejercicio muy importante que es el ABC para bajar las obsesiones es dejar fluir los pensamientos, no luchar contra los pensamientos. Cuanto más nos enojamos, nos asustamos o entramos en ansiedad con los pensamientos obsesivos, más se potencian. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirse nada más, es un pensamiento, dejo que fluya. No es la realidad. Claro, no es la realidad, es un pensamiento, ni más ni menos que eso. Esa es la plataforma, es el comienzo para que esos pensamientos vayan perdiendo fuerza. Preguntaron ayer si el coleccionista es un obsesivo. Por supuesto que no. El que colecciona... ¿Vos juntabas algo de más chica? Sí, juntaba latitas. 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 La verdad que no. Dani juntaba dinero. Ya desde chico. Ayer me di cuenta de que tengo un tema con el volumen de la radio del auto. Lo tengo que poner siempre en números múltiplos de 5. Ah, no. En 20, en 25, números redondes. Perdón. Vamos confesando lentamente, te das cuenta. Es peor que mi obsesión. Pone el volumen de la radio múltiplos de 5. O en 20, o en 25, o en 30. ¿Y qué pasa si lo ponés en 30? No, a veces lo dejo. Quiero escuchar fuerte y lo dejo. Pero perdón, perdón, perdón. Si lo ponés en 30... No me muero, me muero. Perdiste como la guerra. Vos lo ponés en 30. No sé, ahora no me viene a la cabeza si en 30 es mucho... Es fuerte, es fuerte. Pero vos sos capaz de soportarte el 30 con tal de no ir al 31, no sé. O no, perdón, ir al paso abajo. De no bajar al 25. De no bajar al 25. O el resto, olero la música más baja... Bernardo, así andalo. Un ejercicio para que hagas es... Permitirse, o sea, permitirse la obsesión, pero hacerlo un pequeño cambio. ¿Cómo sería? Una pequeña modificación. Por ejemplo, hacerlo en múltiplos de 5, pero antes de bajarte del coche, hacerlo que no sea múltiplo de 5. Ahí está. Es decir, un pequeño cambio en el sistema. Mirá qué piola que soy que ahora lo pongo. Claro, un pequeño cambio. Por ejemplo, el que se baña 4 veces por día. Perfecto. Seguir bañándose 4 veces por día, pero disminuir 2 minutos a cada vez que... Salir antes de ese baño, digamos. O sea, un pequeño cambio en el tiempo, en la velocidad, puede hacer que el sistema comience a trabarse. Y decíamos, antes de que nos haga esta confesión, que el coleccionista... Coleccional es normal. Yo lo puedo creer. No, me muero, me muero. Coleccionista, coleccional es normal. Cuando uno junta estampillas, monedas, etcétera, lo tiene, tiene un valor simbólico, histórico, etcétera. Lo tiene en un lugar en la casa, se lo muestra. Ahora, el coleccionista obsesivo es el que junta diarios, cosas inútiles, diarios viejos, botellitas vacías, cosas que no sirven y que las va acumulando y no se puede desprender. Es decir, que el coleccionista disfruta, pero el coleccionista obsesivo sufre. La verdad, lo pasa mal. Exactamente, lo pasa muy, pero muy mal. ¿Por qué las personas obsesivas son rígidas? Nos preguntaron. No damos los nombres porque la mayoría dicen... O sea que somos rígidos. April le escucha también. Bueno, hay que tener... Uno no se... Uno no... Dicen que todos renguemos por algún lugar de acuerdo a una estructura de personalidad, ¿no? En general, el obsesivo tiene una estructura de personalidad rígida, puntual, ordenado, le gustan las cosas claras, mucho liderazgo. Muy inteligente, buenas memorias. Ahí voy levantando, ¿no? Ahí vamos bien, le vamos bien. No, no, vamos a... No, no, porque soy impuntual, o sea... ¿Ah, sos impuntual? Es bueno, bárbaro. No, yo no, no, no. No venís de a cinco, ¿no? No venís de a cinco, ¿no? Él cuando llega, llega a cinco, cinco y cinco, cinco y diez, no viene... Claro, media hora tarde llego, directamente. Bien, pero eso es bueno, ¿eh? Múltiplo de cinco llega tarde. Eso está bueno. La persona es rígida, ¿por qué lo obsesivo es rígido? No todo rígido es obsesivo, pero lo obsesivo es rígido. ¿Por qué? Porque acordate que el obsesivo lucha con la duda, entonces analiza, 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 y muchas veces, ¿qué hacen para tratar de frenar eso? Se rigidizan, dicen, esto es así. Che, pero ¿no pensaste que podemos ir a otra hora, hacerlo en otro momento? No. No. ¿Por qué? Porque si no, eso presupone una vuelta al análisis. Le cambiás el esquema y otra vez se rígida. Exactamente. Entonces se vuelven rígidos, son los dinosaurios, muchas veces se transforman en los amantes del pasado, que dicen, esto es así, en esta casa se llega a esta hora. Imaginate, por ejemplo, un papá que quiere criar a su hijo adolescente como fue su adolescencia. Imposible. Perdió como en la guerra. No se ayorna los tiempos. Exactamente. Y otra cosa que nos preguntaban interesante, Viviana, es si el obsesivo es perfeccionista. Y también tenemos que distinguirlo, porque ser perfeccionista es una cosa y ser obsesivo es otra. Por ejemplo, no sé si te gusta algún instrumento o tocan algún instrumento. No, pero me encantaría saber tocar la guitarra o el piano. Perfecto. Bueno, por ejemplo, un músico, ¿no? Yo soy clarinetista, estudié de los nueve años, sí, con Salomón Jacobson, mi profesor, durante muchos años. Y mi profesor estudiaba, tocaba varias horas por día. Sí. Un jugador de fútbol que está entrenando ocho o diez horas por día es perfeccionista, pero lo disfruta. Exactamente. El obsesivo que mira el detallecito y la cosita y esto tiene que ir de tal manera, sufre. Y esta es otra de las distinciones fundamentales. Momento de responder todas sus consultas, la que quedaron pendientes ayer, las nuevas y además ejercicios, tips que nos va a dar Bernardo sobre los pensamientos obsesivos. ¿No es así? Así es. Le mandamos un beso grande a Darío Villarroel, un gran amigo, y contestando las preguntas sobre las obsesiones. Dijimos, para resumir y tener en claro que las obsesiones son los pensamientos, imágenes que irrumpen en la mente de manera involuntaria, parasitaria, imágenes, ideas que no tienen en el sentido que provocan angustia y que la persona sabe que son ridículas, pero no lo puede evitar. Y para calmar esa angustia que generan esas ideas, recurre a los rituales. Y hablamos del ritual de lavado, lavarse, lavar todo, el ritual de la simetría, tener todo ordenado, el ritual de repasar mentalmente las cosas. Lo siento. Y que pone el volumen de la radio, perdón por si no lo escucharon, pone el volumen de la radio solo en múltiplos de cinco. Sí, sí. Eso peor. Y otras confesiones que tuvimos, bueno, no vamos a dar nombres de más gente acá del equipo. No, Manuel no tiene confesiones. Manuel no, no. Manuel dijo que está... No, son detrás de cámara las confesiones. Sí, sí, ese es. Continúa la terapia detrás de cámara. Bueno, algo importante para tener en cuenta es, si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de sentir. Y si cambiamos nuestra manera de sentir, cambiamos nuestra manera de actuar. Es decir, que si yo modifico los pensamientos, puedo modificar las emociones y las acciones. Si yo tengo una creencia equivocada, voy a tener una acción equivocada. Y tenemos que revisar, porque ¿qué le pasa al obsesivo? Tiene pensamientos equivocados, erróneos, creencias erróneas, que se disparan automáticamente. Por ejemplo, llamamos pensamientos automáticos. Por ejemplo, me voy a ensuciar. Me voy a contagiar. Si imaginé esto, voy a matar a alguien. Y esos pensamientos automáticos son los que tenemos que tratar de identificar. Claro. Tratar de escribir, identificar y al mejor estilo diálogo socrático, empezar a cuestionar. Es verdad, la suciedad mata a alguien. Claro. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué evidencia tengo? Y empezar a cuestionar esos pensamientos automáticos que aparecen en la mente y que son irreales. Son creencias distorsionadas. Por eso cambiarlas por creencias terapéuticas. Como, por ejemplo, no es necesario estar seguro totalmente para hacer algo. Claro, claro. ¿Viste que el obsesivo? Permitirse dudar también, ¿no? Permitirse la ansiedad. Claro. Que la ansiedad no mata. Mirá qué buena frase. Para tenerla escrita. No hay mejor que la de, no sos la única graciosa del desierto. Te gustó, esa la subiste a tu Twitter. Esa me encantó, la subí a mi Twitter. Me escribió todo el mundo, efectivamente. Pero no la inventé yo, es una frase conocida. Vos, porque sos muy joven, Viviana, pero es una frase conocida. Otra frase importante, pensar no es hacer. Tenerlo en claro, porque el obsesivo, ¿qué le pasa? Cree que si lo piensa, lo va a hacer. Decidir es mejor a dudar. Está bueno analizar si nos lleva a la decisión. Y la última frase, para ir contestando las preguntas y dando los ejercicios. No hay respuestas inteligentes a preguntas tontas. Ah, bien. ¿Qué quiere decir esto? Porque, ¿qué le pasa a una persona obsesiva? Tiene preguntas, ¿qué hago esto o aquello? Blanco o negro, sí o no. No puede evitar preguntarse, pero puede evitar responderse. Muy bien. Entonces, frenando la respuesta, matamos de fuerza, de hambre a las preguntas. Mirá lo que nos dice Esther Gallo. Le quiero hacer una consulta a Bernardo. ¿Me pongo a contar, por ejemplo, si estoy en algún lugar esperando o en mi casa? Miro y a lo mejor me pongo a contar cuántas puertas hay, o los cuadritos de las puertas, o vigas. Si hay una pared sin revocar, cuento las filas y los cuento dos o tres veces. Bien. Lo que repasa. Bien. Un ejercicio que puede hacer nuestra amiga televidente es, cuando uno tiene un ritual obsesivo que hace, supongamos, tres veces, proponerse hacerlo ocho, aumentar el número. Es decir, si voy a contar las baldosas, lo voy a hacer, y lo hago una vez, no, lo voy a hacer tres veces, aumentar la frecuencia. ¿Por qué sirve esto, que parece medio extraño? Cuando el pensamiento obsesivo es impulsivo, no es voluntario, pero si nosotros le sumamos un par de veces más, ya lo transformamos en algo voluntario. Claro. Y ese pensamiento impulsivo pierde fuerza. Una pregunta más tuya, Bernardo, y más de ustedes. Bueno, un ejercicio para todos, un ejercicio, mirá, que es más que obvio, pero que nos sirve en estos casos. A ver. ¿Te pasó a vos que aconsejás a alguna amiga, algún amigo, y le das un consejo buenísimo, y te dices, gracias, qué buen consejo que me diste? Y uno dice, che, le doy tan buenos consejos a los demás, pero cuando me pasa algo a mí, porque el peluquero no puede cortarse a sí mismo y el cirujano operarse a sí mismo. Entonces, hacer este ejercicio. A ver. Este problema que yo estoy teniendo, si lo tuviese mi amigo, voy a imaginarme qué consejo le daría. Bueno, tal cual. Y tratar de tomar esa distancia y probablemente descubramos de que Dios puso dentro nuestro enorme sabiduría guardada, que la tenemos, y que a veces si nos imaginamos que le pasa a otro, podemos generar pensamientos creativos. Muy bien, muy buenos consejos. Bernardo, gracias por estar, como siempre. Gracias.